Señor Sánchez, ¿cree usted que los españoles merecen este clima de enfrentamiento y de crispación que tenemos en la política nacional? ¿El Gobierno de España va a hacer algo por rebajar el tono en lugar de acentuarlo? Señor Presidente del Gobierno. Presidenta, gracias, señoría. ¿Que haremos el entendimiento desde el Gobierno? Por supuesto que sí. Vamos a hacer todo lo posible para lograr ese entendimiento. Vamos a hacer todo lo posible y más, señoría. Creo que, además, su grupo ha sido testigo de esa voluntad de entendimiento durante estas semanas, logrando acuerdos que creo que son buenos en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Señor Balfrancés. Mire, señor Sánchez, como usted siempre se encarga de recordarnos, es usted el presidente del Gobierno. Es usted el responsable de toda la política del Gobierno. Es usted el responsable de liderar una política de moderación constructiva y de pactos de Estado. Pero parece que su Gobierno no le hace caso. Va desmandado. Mire, me refiero, por ejemplo, a su vicepresidente Iglesias, que nada menos que en la Comisión de Reconstrucción monta un espectáculo y acusa de golpistas a un grupo parlamentario o que en algún otro momento dice que una comunidad autónoma se comporta de una manera criminal o que se sube a la tribuna para ofender a los miembros de la oposición. El ministro Garzón, que dice que las Fuerzas Armadas están deseando dar un golpe de Estado o que dice, respecto al sector turístico, cayendo en una absoluta crispación, que no aporta valor añadido. O el ministro Marlaska, que, en fin, ¿para qué hablar? La que ha aliado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en especial, en la Guardia Civil. O la señora Lastra o el señor Simancas, que culpan de la gestión de la pandemia a la Comunidad de Madrid. ¿No va usted a llamarles al orden? ¿No va a decirles nada? ¿No va a bajar el tono de su Gobierno? Porque, mire, el consenso se consigue hablando, tendiendo la mano a quien piensa diferente. Y es verdad que en esta Cámara hay grupos que están muy cómodos en esa guerra de trincheras, pero es usted el que tiene la responsabilidad. Hay países de nuestro entorno, Portugal, Alemania o Grecia, que han acometido esta crisis de una manera más satisfactoria que el Gobierno de España. ¿Cómo lo han hecho? Con consenso, hablando con la oposición. En España lo hemos conseguido en otros ambientes diferentes a los de esta Cámara, como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Granada, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Aragón o en el Parlamento Europeo. Es que estamos condenados al guerra civilismo, a la bronca, a la política de trincheras. Inés Arrimadas hace ya más de dos meses le ofreció esos pactos de Estado por la reconstrucción, tendiendo una mano exigente al Gobierno, pero brindándole el apoyo de mi grupo parlamentario para las soluciones buenas para los españoles. Yo quiero apelar a su responsabilidad como presidente del Gobierno para que aparque las batallas ideológicas, sectarias y partidistas, para que piense en grande, para que trabaje para los españoles, para las familias, para los autónomos, para todos, para los trabajadores. Eso sí será la nueva normalidad. Eso sí será la nueva política. Gracias, señor Val. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, ¿podemos hacer más? Estoy convencido de que podemos hacer más. Seguro que podemos hacer mucho más. Es cierto también que desde el Gobierno hemos planteado una comisión parlamentaria para la reconstrucción social y económica, que hemos celebrado, creo recordar que son ya 14 conferencias de presidentes, mientras que a lo largo de la historia de nuestra democracia, de la historia de nuestra Constitución, solamente se habían celebrado seis conferencias de presidentes en más de 40 años. Por tanto, en fin, hay un esfuerzo también por ese acuerdo interinstitucional. Hemos hecho lo propio con la Federación Española de Municipios y Provincias. Eso se ha hecho también por parte de todos los ministerios del ramo. En definitiva, conferencias sectoriales, interterritoriales, con los responsables de los gobiernos autonómicos. Hemos impulsado el diálogo social, hemos llegado a acuerdos con los empresarios y con los sindicatos para extender los ERTE, que está manteniendo y sosteniendo las rentas de un 31% de la población ocupada en nuestro país. En definitiva, creo que hemos hecho un esfuerzo por consensuar, por acordar, por rebajar la tensión, por apelar entre todos a la unidad. Esa ha sido la voluntad del Gobierno de España y, desde luego, es la voluntad que manifiesto ante esta Cámara. Le diré que podemos hacer más. Sin duda alguna podemos hacer más. Al principio del estado de alarma propuse lo siguiente, señoría. Propuse que, una vez superada la emergencia sanitaria, en esta Cámara se constituyera una comisión de evaluación del COVID-19 para tener un debate constructivo, para saber exactamente qué es lo que tenemos que mejorar de nuestro sistema de salud pública y también qué medidas tenemos que propiciar en nuestro sector productivo para autoabastecernos de material que, claramente, en una pandemia como la que hemos sufrido ha sido insuficiente como consecuencia de nuestra dependencia de terceros países. Desde luego, nosotros, señoría, vamos a seguir rindiendo cuentas en el Congreso de los Diputados ante ustedes y, sin duda alguna, también vamos a tratar de esforzarnos porque estas cuestiones que han suscitado mucho debate a lo largo de estas semanas en el Congreso de los Diputados, me refiero en cuanto a la carestía de material y en cuanto a los déficits de nuestro sistema de salud pública, sean dirimidos en esa comisión de evaluación del COVID-19 que propongo a esta Cámara. Gracias.